¿Qué es la Universidad de Lisandú? Lisandú es el lugar en donde mayor matrícula universitaria hay de todo el interior del país. Bueno, nos merecemos una sede universitaria en donde la universidad está dispuesta a poner, la Intendencia está dispuesta a poner un lugar, de hecho hemos puesto a disposición también lo que es una dependencia nuestra, como es el corralón municipal, donde estamos dispuestos también a poner otro tipo de infraestructura cual ligada a esa construcción de ese edificio que se estima entre 8 y 10.000 metros cuadrados y en donde, bueno, tenemos que golpear la puerta del Gobierno Nacional también que apoye y aporte para esto que estamos soñando. Vale pensar que entonces si la Intendencia ya hace el planteo formal ante la Comisión de este espacio físico, ya está pensando en dónde reubicaría todo lo que hoy está allí en el corralón. Bueno, justamente estamos, a ver, esto es un ida y vuelta con la universidad, ya hemos estado en alguna conversación, a partir de que nos sentemos que la universidad, obviamente, si inseremos esta propuesta que surge de esta reunión de ayer, si inseremos esta propuesta y acordemos términos de cómo, cuándo, cuánto, etcétera, etcétera, bueno, nosotros ya tenemos pensado algo, pero tenemos que avanzar primero en esto para definir lo otro. No, no, no.